Mirad este clip porque es inexplicable. Parece que estás en Marbella Vice y es una escena de roleplay en el que cada uno hace un papel. Una locura, chavales. Mirad esto. ¡El qué? ¡Toma! ¿El qué? ¡No, no, a ellos, a ellos! Esta es la mujer que se está peleando con el chico del fondo, que es este, y de repente aparece el Chocas. ¿Cómo que aparece el Chocas? ¿Pero esto qué? ¿Cómo que aparece el Chocas? ¿Qué dice? Es 8, tío. ¿Qué es este? Y de repente aparece el Chocas. ¿Totalmente loco? ¿Se abre de piernas? ¿Qué es esto? Y tú te vas al puto infierno, los putos diablos. Y te meten en la cárcel en 3 días. ¡Que te jodan! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! One yard, chicos, chicos, chicos. A ver. Un poco... Chicos... One yard sabiendo que es el mejor contenido que ahora mismo se puede ver en Twitch. Chicos, chicos, chicos. ¿Pero qué pasó ahí? No tengo contexto. A ver, pero ¿está el clip completo? Mi amigo, Diego, mi chico. ¡Me llaman Twitch, mami! ¡Me llaman Twitch, mami! ¡Me llaman Twitch, mami! ¡Tú me dejaste y ahora estoy flexiando! Venimos a renovar Tarot. Vale, ¿quieres tirártelo? Sí. ¿Entonces quieres mirarte las cartas? Sí, 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 sí. Vale, pues mira, Diego. Yo estoy moviendo las cartas. ¿Qué puedo pedir un favor? ¿Le puedes decir a la señorita? ¿Quieren que ya deje de hablar con el profesor? ¿A la señorita Queen que ya deje de hablar con el profesor? ¡Atiende en clase! ¡Deja al profe! A ver, es que no tengo contexto de esto. Creo que este es un chico que hace IRL, ¿no? Ok. Y le están echando las cartas en la calle. O sea, una señora le está tirando las cartas en la calle. Vale. Cuando tú digas stop, paramos. Vale. Pero ¿esta señora de dónde ha salido? O sea, es que no me... Me falta mucho contexto, amigos. Pero ¿cómo busca el vídeo tan rápido, amigos? Porque soy una máquina. He puesto... Carta, tarot, pelea. Y te sale, ¿eh? Claro. O sea, él iba caminando. Y se encontró a una señora... Con cartas. Y dijo... Échame las cartas. ¿No? Stop. Vale. ¿Derecha o izquierda? Si tuvieras que votar a Vox o a PSOE, ¿qué harías? Ay, Dios mío. Yo soy anarquista, amigo. Y vos no puedo votarlo. O sea, full izquierda, ¿no? Hombre, tío. Pues derecha. Tengo mogollón de amigos. Venga, derecha. Vale. Tenemos que seguir moviendo las cartas, ¿eh? Vale. Cuando tú me digas, hacemos el corte. Es que en España hay mucho NPC, amigos. De verdad, que te dan misiones secundarias. De verdad, ¿eh? O sea, no os penséis que esto solo ocurre en LATAM. En España también hay NPCs que tú te acercas y tienen un diálogo y te dan misiones secundarias. Lo típico. Quiero hacer un pastel para mi esposa. Quiero hacer un pastel para mi esposa, pero me faltan flores. ¿Podrías ayudarme? Hay de estos, ¿eh? Y esta, pues mira, supongo que va de cartas. Vuelvo a leer un mataleón. De verdad, os aniquilo. Esto. Vale. ¿Derecha o izquierda? Derecha otra vez. Vale. Mira, tú... ¿Pero esto es misión secundaria o es de la historia principal? Porque es larga, ¿eh? Yo creo que esto es lore, ¿eh? Yo creo que esta misión es lore, ¿eh? Es parte de... Es trama principal, ¿eh? Como persona, marcas con la emperatriz. Sí. Que habla de ti que eres una persona súper creativa. Vale. Vale. Sales con la emperatriz, muy abierta y muy creativa. Mira, las cartas de la economía son la rueda de la fortuna, nada menos, ¿eh? Vale. Parece uno, quítale el sombrero. ¿Pero cómo quítale el sombrero? ¿Pero qué hijas de... Quítale el sombrero. ¿Pero esto qué es? Dragones y mazmorras. La rueda de la fortuna con el mago me dice que hay dinerito para ti, fortuna para ti. Gente... Vale, ¿tú tocas algún instrumento? No, pero canto. Me gusta cantar. El tema, vale. Tipo, ¿sabes? Sí. Siempre, siempre hago tipo, yo que sé, como así. De estoy tranquilo y me pongo... Vale, vale. ¿Sabes? Bueno, pues mira, a lo mejor te llaman de algún sitio o de algún evento. Me llaman Plexmami. Y creo que te vas a forrar económicamente. Marisa, no me des esa alegría, ¿eh? Sí, sí, en el tema económico te va a ir muy bien. Te van a llamar de eventos, pues pueden ser cafeterías, discotecas, gente que trabaja en grupos. Vale, con respecto a la amistad, excelente, amigo. Sí. Esta carta es muy buena. Tengo pocos amigos, pero muy buenos. Sí, sí, también tienes amigas, ¿eh? Sí, sí. La carta de la estrella es una mujer que puede ser tu amiga. Claro. Esto es como cuando yo hago directo. Bienvenidos a todos, pero sobre todo a todas. Vale, pues mira, la carta de la estrella suele el género femenino y me sale que tienes amigas. Incluso esto también es la carta de tu público. Ah. ¿Sabes a mí lo que me pasa con mi público? Este, quítale el gorro. Es que hay uno que está muy obsesionado con que le quite el gorro a la señora. O sea, me hace más gracia el comentario de esta persona que está obsesionado con que, por favor, le quite el gorro. ¿Público? Sí, esto habla de tu público. Vas a flipar. Mira. Sí. Haz como que te metes una raya. ¿Puedes decir un número del 1 al 100? Sí. ¿A ti solo? Sí. Mira. Sí. Vale. Sí, sí. Mira, para que veas, grabo hacia allá. Sí. Mira, decidme un número del 1 al 100, chat. Te lo dicen. Pero mira, mira qué número ponen todos. Hostia, qué gafas lleva la señora, ¿eh? Hostia, tú. Sí, 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 sí. Te conocen. Te siguen. ¿Qué te dije yo? El 33. Hostia, menudas gafas, ¿eh? Vamos a ver, amigo, Diego, ¿qué quieres preguntar más? ¿Qué preguntas le harías al Taro? ¿Qué quieres saber? ¿Qué te preocupa? Vale, lo primero me gustaría saber si la 33 llegará este año. Vale. La 33 es la trigésimo tercera victoria de Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1. Si llegara este año, en alguna de las 20 carreras que hay a lo largo del Mundial, este año además hay coche. Fernando Alonso. Es clase de alquimia de Hogwarts. Vale, pues venga, dame tres números del 0 al 13. 10, 11 y 12. Vale, mira, yo veo que va a ganar. Este Fernando Alonso va a ganar. Este Fernando Alonso, o sea, creo que no sabe quién es, ¿eh? Porque le sale el juicio y le sale la estrella. Veo que va a ganar. Creo que no sabe quién es, ¿eh? Este Fernando Alonso. No le queda mucho tiempo de vida de correr, pero ganará. Eso te pone feliz, ¿no? ¡Sí! Venga, ¿qué más preguntamos? ¡Sí! ¿Qué más preguntamos? Vale, por favor. Volverá Messi al fútbol. ¡Eso, eso, eso! Tres números del 0 al 20. 18, 10 y 5. Podría volver al Barça, pero sería todo nefasto. Es negativo. Nefasto, amigo. Messi, Messi tiene que ir a otro lugar, amigo. Messi tiene que ir a otro equipo, pero no volver al Barça. Podría volver, pero va a haber conflictos. Que os f***en a todos, que eso es una p*** mentira, veniros a la realidad, hermano. Yo soy el Narcobox aquí y reparto Medio Madrid. Por c***o, la astrología... Oye, no te metas conmigo, amigo. Puede chupar la p***. Oye, pues te van a chupar la p*** a ti, chaval. Chupad. No lo había visto yo esto, ¿eh? O sea... Le dice el chaval... Me pueden comer la p***. Y dice... Bueno, pues te van a comer la p*** a ti, chaval. O sea, no tiene sentido la frase. Oye, pues te van a chupar la p*** a ti, chaval. ¿Vale? Nada. Que te den por culo. Que te he hecho un mal de ojo. Oye, qué gente más borde. Pero de cualquier manera tendría que pasar. No, es que hay gente que cree que va a tener... Y esta señora que ha respawneado aquí detrás, ¿por qué? ...seguidores pisando a las mujeres. ¿Eh? Y entonces... ¿Por qué ha respawneado aquí? ¿Quién es esa señora? ¿Es un bug? Feminista, por este tipo de tíos, cree que va a tener más seguidores por pisar a las brujas y por pisar a las mujeres. A las mujeres se nos pisa ni a las brujas. Tengo mis guías espirituales conmigo. Soy bruja tradicional. ¿Eh? Con la luna. Y esa gente que viene, viene a machacarme. Pero yo les he hecho mismo. Bueno... Como dice la canción, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Oye, tío, no puedes venir a insultar mi trabajo, ¿eh? Espérate, que ha vuelto, que ha vuelto. Ha vuelto. Se ha hecho TP otra vez, tío. Vamos a estar haciendo aquí el paripé, que si yo te veo en la carta... ¿Y ahora qué? Te puedo... Pero, tío... Madre mía, ¿cómo va? Madre mía, ¿cómo va, tío? Este va... Este va... Mira, tío, las cartas, tío. ¿Eh? Madre mía, ¿cómo va? No, tú estás pisoteándome, chaval. Oye, mentiras tu madre. ¿Cómo que mentiras tu madre? Vale, mentiras tu madre. Nada, que te den por cul... Te gusta pisotear a la gente, chaval. ¿Vale? Te he hecho un mal de ojo. Para acá. Para ti. Estafa a tu puta madre. Estafa a tu puta madre. Toma tus huevos. Chaval, aparte de un gilipollas, eres un machista de mierda. ¿Eh? Machista de mierda. Que te metes con las mujeres. Machista de mierda. Vale, aquí entra el chocas. No, es que esto es surrealista, ¿eh? Mierda. Eres un pringado. Toma. 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 No me estarás enfocando. Espérate, que ahora se cabrea el chocas con él. Ahora se está cabreando este chocas con él. ¿El qué? ¿El qué? Toma y toma. No, no, a ellos, a ellos. ¡Payaso! No, 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 no. No, no te coges, rey. Es un payaso. ¿Qué te quieren dicho? Ve ya. ¿Has dicho ella quiere bicho bellaca? No, no te coges, rey. Es un payaso. Ella quiere bicho bellaca. ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Te vas a ir policial! Estos son fallos de la realidad, ¿eh? O sea, estos son fallos de la realidad. A veces estas cosas pasan, tío. Son fallos en la realidad. Sin más. Y tú te vas, y tú te vas al pu**o infierno, los pu**os diablos. Y te meten en la cárcel en tres días. Que te jodas, que te mueras, que te mueras, que te mueras, que te mueras, que te va al infierno. Pero tranquilos, tranquilos. ¡Payaso! ¡Al infierno de cabeza, pu**o! ¡Pete al pu**o infierno! Este sí que es el chocas, ¿no? ¡Payaso! Es como un... Todo esto es como un juego bugueado. Es como un juego... Hay que reiniciar, tío. Esto está mal. Aquí de repente aparece otro chocas vestido diferente. ¡Pu**o! ¡Pete al pu**o infierno! ¡Pete al pu**o infierno! ¡Pete al pu**o infierno! ¡Marisa, tranqui! ¡Marisa, tranqui! ¡No, no, Marisa! ¡Un accidente de coche! ¡Marisa, Marisa, tranqui! ¡Pete al pu**o infierno en un accidente de coche! Yo me dedico a hacer las cosas lo mejor que sé. Y a mí que me venga un tío pringado a pisotear mi trabajo. ¡Marisa, tranqui! Y a querer salir en las cámaras pisoteando mi... Oye, pero ¿ve o no ve esta señora? No lo digo en plan jocoso, ¿eh? Lo pregunto. ¿Ve o no ve? Porque no... Si te fijas, no mira. O sea, está... Si os fijáis en los ojos, su mirada está perdida. No, 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 no mira. Mi trabajo no lo te permito. ¡Uy! Anda, quien lo haya echado, que se vaya al infierno y que se muer... Le han tirado un huevo, creo. Anda, quien lo... De claro, piensa que esto es una calle, hay casas... Y claro, la gente quiere dormir. Creo que le han tirado algo. ...que se vaya al infierno y que se muer... El del huevo, que se muer... Anda, aquí y aquí, mal de ojo que os he hecho. Te joder, pisoteando mi vida. ...que boca tiene la señ... Bueno, son fallos de la realidad, amigos. A veces los juegos se buguean. Son cosas que pasan, ¿no? Espectacular, la verdad. Mira lo que me envía la gente, tío. Qué hijos de puta, mira. Mira lo que me envía la gente, tío. Este es el truco final. Recuerda saber hacer los anteriores antes de hacer esto. Qué realistas están las gráficas del nuevo GTA. Ojo, que va el truco. ¡Opa! No, pero esto es espectacular. Hace 11 años. Canal del Chocas, oficial. 11 años. Trucos para impresionar a las chicas. Ojo, impresionar, impresiona, la verdad. ¿La he hecho ya? Quiero verlo otra vez. Ahora. Espectacular. No, no. Su mejor vídeo. Like. Muy bien. Buen vídeo. Espectacular. Buen vídeo. Oh, este puede estar bien. A ver. Esto que veis detrás de mí... Esto no lo había visto. Clavero. Esto no lo había... Así es la dura vida en Alaska. Uy, este lo quiero ver. Me la pela lo que digas. Cáete. Es el océano Ártico. Y si giramos la cámara, la ciudad más al norte de todo Estados Unidos en Alaska. ¿Cómo se vive aquí? Alaska es el estado más grande de Estados Unidos. Y para poder vivir una experiencia única nos hemos transportado. Creo que en Alaska hay mucha violencia, ¿eh? Es violento Alaska. Se ve que va mucha gente a Alaska... Bueno, supongo que lo contará ahora, ¿eh? Este dato, yo no lo... O sea, lo sé yo. Se ve que Alaska es un lugar de Estados Unidos donde va mucha gente a desaparecer. ¿Sabes? Porque está perdido de la mano de Cristo. ...estado hasta uno de los lugares más remotos. En este lugar se vive una vida completamente diferente a la del resto del país. Bienvenidos a Barro, una pequeña ciudad ártica habitada mayoritariamente por esquimales. Llevamos una semana explorando Alaska y viendo sus rincones. Y teníamos demasiada curiosidad por saber cómo era este lugar. Estamos en Barro y hoy vamos a conocer... Y es así todo el año, ¿eh? Luego en verano, evidentemente, no hace tanto frío, pero aquí no hay verano, ¿eh? Es así todo el puto año, ¿eh? Primera mano, cómo es vivir aquí. Pero lo primero de todo, vamos a desayunar. Que por cierto, no estoy solo. Vamos a pasar frío, ¿eh? Cuando llegamos a la capital de Alaska nos preparamos bien y nos compramos botas de segunda mano llenas de pielecita para ir bien. Esto me pasó a mí en Rumanía, chaval. ¡Qué frío hace en Rumanía, chaval! ¡Madre de Dios, tío! ¡Qué puto frío, tío! Calentitos, que lo vamos a necesitar. ¡Fua! ¡Ah, qué caliente! ¿Es Gemita? Sí, es tu abuela. ¿Tú estás ciego o qué? Hace mucho frío, así que hemos decidido coger las cosas que se ponen en los guantes y calientan. ¿Cómo podemos hacer esto para que no crezca sexual? Poniendo cara de loco, creo. No creo que es peor. La verdad es que lo primero que impacta en la ciudad es el frío. Estamos ahora mismo a menos 14 grados, con sensación de menos 19. ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¡Horrible! Solo pasas 5 minutos en la calle y por mucho que vayas con guantes, con calentadores, se te empiezan a congelar las puntas de los dedos. O la nariz. Incluso tienes el pelo congelado. Claro, se congela el pelo, tío. Y las pestañas y todo, tío. Y esto es debido a que estamos en una tundra. ¡Qué barbaridad! Una tundra es un bioma parecido a un desierto, pero ántico. ¡Qué barbaridad! Donde evidentemente no hay prácticamente vegetación y es el bioma más frío y seco que existe. Y joder, sí se nota. Tengo muchísimas cosas que explicaros de barro. Y es que para empezar, las carreteras de este lugar no se conectan con el mundo. Es decir, que solo llegan a unas cuantas millas. Esto está aislado. De hecho, la única cosa que conecta este lugar con el exterior es el aeropuerto. Ya que el océano ártico está prácticamente siempre congelado, por lo que el acceso en barco es súper complicado. Y es que esto que tengo aquí es el aeropuerto de la ciudad. ¡Eso es el aeropuerto! ¡Parece un supermercado! ¡Sí, parece un supermercado eso! ¡Pero qué barbaridad! Y es bien pequeño. Es una habitación que sirve para todo. La terminal. La seguridad. Esto es una terminal, amigo. ¿Pero esto qué es? Es de juguete. El check-in, recoger las maletas. Solo viene un avión al día a la ciudad. Que es con el que vino. Mucho me parece. Y no es un avión cualquiera. Esta ciudad está tan aislada que no pueden traer los productos básicos como comida, mensajería, medicamentos. Todo esto tiene que venir desde el cielo. Tiene que venir en avión. Y es por eso que cuando estás recogiendo las maletas puedes ver que sacan muchas... Mira, si las maletas las saca un señor por la ventana. Cajas y cajas y cajas de alimentos que necesitan para... A ver, es Alaska, pero creo que se ha ido a un pueblo pequeño, ¿no? Un pueblo de mierda. Así que por muy pequeño que sea este aeropuerto es muy importante en la ciudad. Si os fijáis lleva todo lo que ha traído el avión por la carretera principal. Esto es increíble. Es de Lego, literalmente. Y esto hace que los precios de las cosas sean súper caros. De verdad, créedme cuando os digo que es la ciudad más... Ahí no pierden ningún vuelo, no. Si lo pierdes, eres ya un mierdas. Es cara que he visto en mi vida. Luego vamos a ir a un supermercado y os voy a enseñar los precios de las cosas. Es una jodida locura. Debe ser caro, ¿no? Una de las cosas más impresionantes de este lugar es que durante 66 días del año no sale el sol. Es decir, todo el día es de noche. Esto pasa en la temporada de invierno y en la temporada de verano también hay 66 días donde el sol nunca se pone. Es decir, que es... Parece el aeropuerto de Ibiza. Amigo, el aeropuerto de Ibiza al lado de esto es una ciudad. Bueno, el aeropuerto de Ibiza es súper grande al lado de esto. Y tiene varias puertas. Sí, sí. De hecho, el aeropuerto de Ibiza es bastante grande, el hijoputa, ¿eh? Todo el rato. Sí, sí. Ahora mismo nos encontramos en un impas hacia el... Creo que de los más pequeñitos de España yo diría que es, de los que he estado, el de Coruña. No sé si hay aquí algún gallego o gallega. El aeropuerto de Coruña es muy pequeñito, ¿eh? Es de juguete, pero muy bonito. Es de juguete, pero muy bonito. Muy limpio, muy ordenado. Me gusta. Pero el de... El de Girona... No te creas. El de Girona creo que es grande. Bueno, grande. Porque salen vuelos muchos de Ryanair. ...verano, por lo que nuestro día dura aproximadamente unas 16 horas de luz. Y es por eso que a las 10 y media de la noche aún queda un rastro de luz. Y cada día el día se hace más largo. Es decir, que mañana el día durará 10 minutos más. Y así en consecutiva hasta que sea de día todo el día. El de Coruña es pequeñito, sí. Pero es muy mono. Claro, esta mujer caza una ballena y claro, tiene para comer todo el año. Aquí delante del Ártico podemos ver dos enormes huesos de ballena. Y hay que decir que en Estados Unidos la caza de ballenas está completamente prohibida. Pero con una sola excepción, que es que los nativos de este lugar, los Inupar, pueden cazarlas dos veces al año. Una en primavera y otra en otoño. Y no es... ¿Dato perturbador? ...tan sencillo. Y es que solo se les permite cazar ballenas de la manera tradicional. Es decir, con todo el armamento que se utilizaba antes y con todos los rituales que se hacían alrededor de esta. Usted, qué fuerte. O sea, en Estados Unidos es totalmente ilegal, lógicamente, cazar ballenas menos para estas personas dos veces al año. Estados Unidos lo autoriza. Qué fuerte, ¿no? La caza. Los Inupar cazan ballenas porque forma parte de su tradición. Y ellos lo ven como supervivencia. No solo comen ballenas, también comen morsas, también cazan osos. Es el ecosistema en el que han vivido. Es el animal que pueden comer. Y tenéis que tener en cuenta que una ballena puede llegar a alimentar a todo el pueblo. Claro, vete tú a esta gente y diles que no pueden hacerlo. Evidentemente, el gobierno de Estados Unidos tiene contadas las ballenas que pueden cazar al año. Pero probablemente, si entráramos en casa de un Inupar, en su nevera tendría guardado y congelado más de un trozo de ballena que van comiendo durante el año. Dile tú a esta gente que no puede hacerlo. Ya verás qué pasa. La sala en la que estamos ahora es una sala muy tradicional de la gente de aquí porque aquí es donde trabajan todas las pieles. Hola, ¿me bendices? Por cierto, ¿viste que saldrá nueva temporada de Benirror para junio? Creo que el video U del Socaverso era un trailer raro. Hola, ¿cómo estás? ¿De España? ¿De España? Sí. ¿Qué tal? ¿Maseando por la ciudad te encuentras? ¡Espaín! Y dice el tío, me la pela. Muchas casas abandonadas como esta. Se me hace gracia que aún quede un poquito de... ¡Buah! Salsa de Tabasco. Que digo yo que debe estar congelada, ¿no? Mira, mira. Eso es un... Completamente congelado. Un cubo de hielo. Como tal, ¿eh? Bueno, sí, eso es una cama, de hecho. O sea, la cocina se conserva bastante bien, ¿eh? Incluso tiene el papelito de... Sí. El típico papel de decoración de pared. Y el microondas. Incluso el horno está lleno de... ¡Buah! Es que ni se abre, ¿eh? Ni se mueve. Lleno de nieve, ¿eh? He quedado una olla en los fogones, ¿eh? Mira esto, tío. Esto debe ser pintura. Madre mía. Y está congeladísima, ¿eh? Se me pega y todo. Aquí había una mini habitación con las dos literas. Pues nos haremos un poco una idea de cómo es una casa de aquí, ¿sabes? No sé si en cámara se ve que el techo está un poco hundido. Esto es debido a que las casas de aquí o las casas de los sitios donde nieva mucho, se ha de quitar la nieve del techo porque esta nieve pesa. Y un techo puede llegar a tirarlo. Y supongo que esta casa, al estar abandonada, nadie la mantiene, por lo que ya está empezando a hundirse. Yo creo que no le queda mucho tiempo antes de que esta casa acabe destrozada por completo. Hay gente que vive en cada sitio, de verdad. Este viaje nos está saliendo muy caro. Así que estaría bien que te suscribieras porque si bien no me va a hacer más rico, me va a hacer más feliz. ¿Esto qué es? Voy a correr un poco. Los precios de Los Ángeles. Los Ángeles, os va a parecer barato. Vamos para adentro. A ver los precios. Es que esto es lo que quería ver. ¿Cuánto cuesta la comida? Porque teniendo en cuenta lo que cuesta llevarla hasta ahí, debe ser cara de huevos, ¿eh? Evidentemente el súper tiene de todo, o sea, todo llega aquí, pero todo tiene su coste. Aquí tenemos un poquito de fruta, por ejemplo, tres trozos de sandía, 16 dólares. Sí, Clauron. Tres trozos de sandía, 16 dólares. Un poquito de mango por 18 dólares. 18 dólares trocitos de mango. Encima que seguro que está duro. No, me atrevo a decir que aquí hay media sandía. 25 dólares. 25. Claro, pero ¿tú sabes lo que es sandía en Alaska? Es como agua en el desierto. O sea, no tiene ni... Sandía en Alaska. Claro, es que esto... Una kombucha de medio litro por 14 dólares. ¿Quieres una bolsa de uvas? 21 dólares. Un poquito de bacon por 22 dólares. 29. Un poquito de bacon, 22 dólares. Amigos, pues normal que tengan que comer una ballena. La verdad, es que claro, si no, ¿qué comes? Es que claro, da pena. Pues evidentemente, claro que da pena, coño. Y no está bien, pero es que... ¿Qué van a comer? La leche está carísima, ¿eh? Este brick de leche, que no es pequeño, pero tampoco grande, 20 dólares. Ahora ha rebajado a 14, pero varía 20 dólares. Si encima no bebes leche de vaca y bebes leche de almendra, 25 dólares. ¡Qué barbaridad! Una botellita de aceite de oliva que tampoco es muy grande por 40 dólares. Y el aceite vegetal a 47. Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? No, no, es que yo no podría hacer la compra aquí. O sea, una compra... Se calcula que se gastan 500 dólares a la semana en compra aquí. Y llegan olivas españolas por 14 dólares. No me lo creo. Mirad, este potecito de mayonesa por 17 dólares. Qué ch... ¿Y de dónde sacan...? La verdad es que yo me estoy preguntando lo mismo que tú. ¿De dónde sacan la pasta para comprar aquí? Claro. O sea, ¿de dónde saca la gente que vive aquí? ¿De dónde saca la pasta para comprar...? Vale, que el pote es grande, pero... 34 dólares. No. Bro, esta pasta es pequeñita, ¿eh? 8 dólares. ¿Esto era en bolsa de mensura? No sé si has visto los vídeos de Audis Aldaña. Siempre que los veo creo que son la clase de vídeo que hubieras comentado en el canal de Auronplay. Besos, mi rey. Un saludito. Dios te bendiga. La verdad es que no... No sé qué es eso. Por esto cazan. La verdad. Muchos no pueden llegar a pagar la comida y es su manera de sobrevivir. Claro. También usan la piel de muchos animales. Es que, a ver, con estos precios... No es como los precios. Es que no te queda otra que matar o morir. Es que no tienes opción. ¿Estos son bolsas de basura? ¿Bolsas? O sea... ¿Bolsas de basura por 25 euros? Bueno, dólares, perdón. Unos cereales, 16 dólares. 4 kilos y medio de arroz. 45 dólares. Madre mía, si el arroz vale nada. El arroz vale... Nada. Creo que son los precios más exagerados que he visto en mi vida. Es que ni un aeropuerto. 15 rollos de papel por 51 dólares. Es que no te puedes ni limpiar el ano. No te puedes ni limpiar el ano. 2,69 dólares. ¡Dios! Este tipo de zumos en Los Ángeles vale aproximadamente 6 dólares. Pero es que aquí estamos hablando de que un zumo son 21 dólares con 79. A ver, todo esto, como sabéis, es debido a que cuesta mucho importar todo esto. Claro. Pero es que además, en esta ciudad, el sueldo medio por familia es de 80.000 dólares. Es decir, que realmente sí pueden permitirse que los... Cobran 80.000 dólares al año de media, pero ¿de qué trabajan? ¿Qué cojones? ¿Pero de qué trabaja la gente de este pueblo? No estoy entendiendo nada. Alimento. Está mucho importar todo esto aquí. Pero es que además, en esta ciudad, el sueldo medio por familia es de 80.000 dólares. Hombre, 80.000 dólares al año es pasta, ¿eh? Es... Joder. Es decir, que realmente sí pueden permitirse que los alimentos valgan esto. Porque también cobran mucho dinero por trabajos normales. Sí tienen un sueldo muy alto, pero también el coste de vida es muy alto. Más incluso que grandes ciudades como Los Ángeles. Y aquí tenemos en el tablón de anuncios ofertas de trabajo. Un mecánico. El primer año cobra 37 dólares la hora. El segundo año 41 dólares. Y el tercer año 45. La hora, ¿eh? La hora. Un administrativo de cuentas a jornada completa 189.000 dólares al año. 189.000 dólares. Pero claro, vete tú a vivir ahí. Claro, tú dirás, guau, qué bien pagan. Sí, sí, pagan muy bien. Pero vete tú a vivir ahí. Vete tú a vivir ahí. Mucho dinero. Mucho dinero. Yo creo que lo que hará mucha gente es ir a vivir aquí, trabajar, ahorrar todo lo que puedan y luego irse, ¿no? O sea, hacer un sacrificio enorme. O sea, me voy a Alaska, trabajo cinco años o cuatro, gano todo lo que puedo. Y luego me voy a vivir a Los Ángeles y a chuparla. Cuando llegamos a nuestra habitación. A farmear. Yo creo que irá mucha gente a farmear. Por eso en las pelis es muy común de me ha salido un trabajo en Alaska. ¿Nunca habéis visto una película donde el protagonista se tiene que ir a trabajar a Alaska? Pues supongo que será por este tema, ¿eh? Haciendo hotel nos hicieron firmar un contrato con tal de que no íbamos a beber alcohol dentro de la habitación. La multa ascendía hasta 500 dólares. Investigando un poquito, vimos que consumir y vender alcohol en esta ciudad está completamente prohibido. Y esto es debido a que hay mucha gente enganchada al alcohol en esta ciudad. Y por ello han tenido... Pues normal. Es que es normal. ¿Qué haces aquí? O sea, ¿qué haces aquí? Pues normal que la gente sea borracha. Si es que es normal, coño. Los inviernos a menos 20 grados. Pues ¿qué haces? Pues beberte tres whiskeys, coño. Es que hasta yo lo haría y me da asco el whisky. Pero es que yo me los bebería. Y es que con estas bajas temperaturas la gente acude al licor para calentarse. Te pagan bien, pero debe ser súper depresivo vivir aquí, amigos. Eso sí, para ir... Mira, si no tienes mucha familia, no tienes pareja y tal, y quieres ir a farmear... Hombre, siempre es una opción, ¿eh? A farmear y luego irte, tío. Te va por culo. Un saludito para Matías. Y para... O sea, para Matías y que deja la Toxi. Bueno, oiga. Eh, amigos, yo me voy a ir ya, ¿vale? Que quiero hacer unas cositas. Hoy ya he dicho que iba a ser un poquito más corto. Pero nada, mañana nos veremos.